La vecina versus Mario, el vecino, round one, fight! No más los que tú dices te has jamado, tú dices. Representar a las mujeres y no te has dado cuenta lo machista que tú eres. Soy el vecino, el que la gente aprecia. Y a ti hasta tu mamá te decía chola necia. Ya vas a ver a deficioso. Porque una como mujer jamás se arruga. Sumare. Round two, fight! La vecinita viene, yo soy la vecina de Balsares en mi tierra. Y tú vecino Mario es un político cualquiera. Me aman en los recintos, también en Guayaquil. Y aquí en cambio te insulta hasta el cabeza de Canguil. Me dices que soy fea, ¿te crees muy papacito? Dios mío, eres una mezcla entre Gonzo y Alvarito. Peinadito con raya, muchacho de ciudad. Ven para acurrucarte y hacerte hombre de verdad. Sumare. Sí, tienes razón, pero esa no es la forma de... Que digo, te voy a ir con todo. Round three, fight! Vienes echala pilas y te me haces la tuca. Con una de mis rimas yo te tumbo esa peluca. ¿Entiendes lo que te hablo o te doy una pista? Si rapeando eres malo, eres peor de periodista. Tú cambias de marido sin ninguna razón. Y por subir el rating enseñas hasta el calzón. Mi programa es para adultos y divierto en mi horario. Tú aburres a todo el mundo en la mañana, vecino Mario. Te lo juro. Sumare. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro.